Bueno, creo que tenemos en línea a Andrés Saldari, que es un realizador documental, audiovisual, documentalista, que está estrenando un documental en estos días. ¿Estás ahí, Andrés? Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto, Andrés. Bueno, estás estrenando en estos días un documental que se llama 21 Días sobre el golpe de Estado en Bolivia. ¿Es así? Sí, así es. Es parte de una trilogía. Bueno, estamos presentando ya, la presentamos el mes pasado en La Paz. Yo viví 10 años allá en La Paz, así que soy argentino-boliviano casi. Y ahora estamos haciendo la proyección acá en Buenos Aires de esta primera parte que se llama La narrativa del fraude. Es una trilogía porque van a ser tres, van a ser tres, son largos, son cortos. ¿Cuántos minutos tiene cada...? Una hora aproximadamente. Una hora aproximadamente. Vamos a estar presentando el sábado ahí en Mujica. Y me parece que es muy pertinente para que la veamos no solo en Bolivia, sino también en Argentina y en toda América Latina porque estas estrategias de desestabilización más allá del mundo. Ah, contanos, contanos cómo es. ¿El sábado va a haber entonces un estreno en el Centro Cultural Carlos Mujica? Sí, en el marco del Festival de Cine Político, a las 7 de la tarde. Bien, bien. Muy interesante para que los oyentes tomen nota entonces. El Centro Cultural Mujica está en Piedras 720. Entonces va a ser el escenario de este estreno. Sí, así es. Así es. Y me parece que sí es de interés para el público argentino. No solo porque sé la motivación que ha generado todo el proceso de cambio liderado por Evo Morales en todos estos años, sino porque el material también tiene... Yo en todo mi trabajo siempre pongo mucho énfasis en el contexto internacional. Y lo que estamos mostrando es un poco también cómo hay estrategias similares en muchos de nuestros países. En este caso, en torno a la narrativa del fraude, que es lo que se impuso en Bolivia, en el 19, es lo que se puede imponer este año en Brasil. Y hay un riesgo también de que el domingo a las elecciones de Colombia, también haya sectores que puedan salir a deslizimar el aparente o posible triunfo de Gustavo Petro, ¿no? Así que es muy actual... Bueno, en Perú se vio algo muy claro en ese sentido, ¿no? Igual. Igual en Perú y bueno, hasta en el mismo Estados Unidos con las denuncias de Donald Trump y la toma del capitolio, que también es un material que está incluido en el audiovisual. Y después de marcar ese contexto internacional, estamos mostrando en el caso de Bolivia, por supuesto, cómo en las primeras 24 horas después del proceso electoral del 20 de octubre de 2019, la derecha logró instalar esa narrativa, ayudada también por un error garrafal del órgano electoral que en su momento paró el conteo durante 24 horas, el conteo rápido. Así es. Te hago una pregunta. En alguna parte, en alguna de las tres etapas, ¿vas a tocar el tema de la colaboración del gobierno argentino con el golpe de Estado? De manera muy tangencial. De manera muy tangencial vamos a abordar ese tema. Más que nada la influencia de Estados Unidos y la trama diplomática, digamos, en la que también está metido el gobierno de Jair Bolsonaro y obviamente el de Mauricio Macri, pero no me voy a adentrar en los detalles del tráfico de municiones que impulsó. Sí se va a nombrar, pero no lo voy a nombrar. Y sí investigué la visita de Ivanka Trump en su momento a Jujuy, porque hay ahí unas coincidencias que son demasiado coincidentes, valga la redundancia, pero la verdad es que hasta ahora no tenemos documentos desclasificados que nos permitan llegar a conclusiones más definitivas en torno a esa colaboración que es realmente muy llamativa al momento en que se da la visita de Ivanka Trump, la visita del gobernador Horas Antes Gerardo Morales en Santa Cruz de la Sierra, el paso de camiones militares para ayudar supuestamente a los incendios el día después o los días posteriores por la frontera de Salvador, Maza y Yacuiva, pero son indicios que en principio a mí no me permiten desde el lugar documentado mostrar que hubo una diferencia directa. Obviamente el tema de las municiones es diferente y ahí sí hay otra trama mucho más detallada que creo que sí valdría la pena abordarla en un documental aparte, ¿no? Bueno, a mí me dan muchas ganas de ir a ver el estreno, ya con la introducción que nos hiciste ya me dan muchas ganas de estar ahí. De ir, bueno, queremos invitar entonces a todo nuestro público en el marco del Festival Internacional de Cine Político que se está desarrollando del 16 de mayo al 1 de junio, este sábado en el Centro Cultural Mujica, a las 19 horas, Piedra 720, a ver este documental realmente que sirve para esclarecer los días que vivimos y los días que vamos a seguir viviendo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Les agradezco mucho la invitación. Al contrario, Andrés, te agradecemos mucho haber participado en el programa, sabés que estamos con poco tiempo. Te mando un gran abrazo y probablemente nos veamos el sábado ahí en el Centro Mujica. Grande abrazo y espero que nos podamos dar un abrazo ahí. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Gracias.